Música Bienvenidos a VELES TV, el programa oficial del Fordín, terminó el torneo, fue empate con Patronato en casa lo que dejó este encuentro obviamente formaba parte de este nuevo capítulo de VELES TV también la palabra de Gonzalo Jordan, arquero que debutó en la primera del Fordín frente a Banfield charlamos absolutamente de todo con él, pero tiene mucho más VELES TV que comienza así Música Música Procedió el debut, ansiado debut pero ahí, casi sin calentamiento ¿no? como estabas a la cancha Sí, la verdad que tocó entrar muy rápido, como estabas, como vos decís, así que bueno, por suerte pude debutar y bien Casi no tuviste tiempo de pensar, yo no sé si no es mejor a veces ¿no? porque por ahí vos ya sabías que mi agente se iba del arranque y pensás y imaginás jugadas, momentos, ¿ahí? Claro, eso creo que debe ser más complicado, ir imaginándolo yo toda una semana, ahí era el momento, entrar y lo que salía ¿Y te habló Cristian? ¿Quién te habló? ¿Romano, Manu? ¿Quién fue? Sí, antes de entrar, Cristian me había dicho que me daba toda la confianza, que esté tranquilo También Marcel me había hablado, Manu no estaba ahí, estaba afuera, así que no, hay todo el apoyo del banco que le meto para adelante Y las primeras pelotas ya te agrandaste, ¿no? Sí, las primeras pelotas... ¿La primera sale bien ya? Sí, eso es otra cosa, viste, ya entrás medio como a ver qué pasa, cómo van a salir las cosas, tratando de estar tranquilo y hacer las primeras bien, así después agarrás confianza Yo veía que tus compañeros en las dos primeras que tuviste iban y te abrazaban y te gritaban en la cara como decíste, dale Sí, dale, dale para adelante que está todo bien, ahí me daban confianza Y a alguno de Banfield decían, nene, ¿no? ¿Te decían algo o nada? No, no, nada, tranquilo, Silva nomás en una jugada me dijo, dale, no te toqué, me dice Sí, le digo, me tocaste ¿Habías compartido algo porque eres muy chico? No, con Silva tuve un entrenamiento, creo, fue antes del partido de Peñarol por Libertadores, me parece O sea que, casi nada, ni se acordaba de vos, digo, como vas a ser sincero No, como vas a ser sincero, nada, ni me registraba Capaz que le alcanzaste la pelota alguna vez Sí, alguna vez, pero no, pero... Mucho más que eso, no, ¿cuál fue la pelota más difícil? Tuviste una de pique al suelo que tuviste rápido ahí un manotazo, pero ¿cuál fue la que para vos? No, y una de las primeras, un cabezazo creo que es de Gio Que va también de pique al piso y agarra en dos tiempos, así que esa creo que es, para agarrar confianza Bueno, lindo, ¿no? Porque uno lo espera toda la vida, obviamente no en las condiciones que se dio Y bueno, el problema de Alan, pero, bueno, lo preparaste para eso Sí, se dio así, como vos decís, lamentablemente por la lesión de un compañero Pero bueno, creo que uno se prepara día a día para eso y llegó Eso es lo que espero ¿Qué decís? Buscándole una explicación a todo, si nadie preguntó ¿Qué pensás, si lo que estás sintiendo es mal? Creo que cumplió de una forma muy acabada a través, como bien decís vos, de los tres ciclos En la primera era aquel muchacho que teníamos grandes expectativas En la segunda ya contribuyó muchísimo a los éxitos, que indudablemente fue uno de los puntales Y hoy es un referente dentro de un equipo joven Junto a Cubero y Pavone prácticamente Y ahora que tenemos también al Tano Nasuti Se han erigido un poco en los conductores de un grupo joven Que está evolucionando y al cual tenemos una enorme expectativa Así que Leandro, indudablemente fue un bastión en cada una de esas etapas Bueno, como hincha, en el primer ciclo fue un ídolo indiscutido del mediocampo de Vélez Y en el segundo campeonato, o sea, el campeonato del 2009 Recordemos que se lesionó y lo reemplaza Rasotti Bueno, tuvimos la suerte de salir campeón Pero, o sea, el cinco titular pintaba para ser Leandro Somoza Porque cuando está en el campo de juego no es lo mismo que cuando no está Porque ordena, porque se pelea con los contrarios Porque defiende a los chicos con el árbitro cuando les cobra cualquier cosa O sea, yo creo que hoy la figura de Somoza es muy importante en Vélez Y aparte él se lo merece porque él es, aparte de hincha de Vélez Lo quiere al club Y yo cada vez que hablo con él hablamos del club Hablamos de cosas que se hacen, que se dejan de hacer O sea, está muy encima de todo lo que es Vélez Y así que yo creo que es un digno representante del club Y de lo que queremos los hinchas de Vélez como jugador para Vélez ¡Suscríbete al canal! Sí, estoy en la actividad de spinning ya hace seis años En el salón integral, en la parte de HIIT, de GAP Que son clases de entrenamiento Donde trabajás todo el cuerpo en forma localizada y en forma intensa Mirá, mirá, podés venir a hacer clases localizadas Clases de aeróbica Clases de entrenamiento funcional, que es muy nuevo Clases de HIIT, que es una clase intensiva de entrenamiento deportivo Ritmos caribeños, salsa Tenés un abanico de posibilidades como para venir y divertirte Hacer clases con profesionales en el tema Y clases efectivas Sí, estamos 100% abocados a cuidar nuestro cuerpo Y el cuerpo de nuestros alumnos La gente está buscando más salud que estética hoy en día Pero van de la mano Algo que me olvidé de comentarte Que arranqué con un team de running Hoy la gente sale a correr Y muchas veces, por esto que vos decías de la salud Arrancar a correr con un profesional, con una guía Es importante Y en grupo, en equipo, está buenísimo La parte social es importantísima Música 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 Yamil, ¿te joden que te pregunten por tu papá? Y no, ahora ya no, ya está Lo primero sí un poco, pero ahora ya está Yamil, ¿qué harías si un compañero invita a salir a tu hermana? No, no sé, no sé No, no sé Ya perdí una relación, me parece, por ese tema Así que no, no No me gusta tocar ese tema Yamil, ¿cuál sería tu momento soñado con Vélez? Sale campeón Yamil, ¿qué hacen cuando están concentrados? Miramos muchas películas, jugamos al truco, a la play Se apuesta mucho ahí para pasar el tiempo Que se haga más corto todo Y se vino a la cabeza ese momento que te viniste, vos sos de mortero De mortero, de Córdoba Córdoba, se dio, eh, viniste, con el bolsito, una típica historia de futbolista que llega a Buenos Aires, el bolsito, no conoce a nadie, va a la pensión, una selección y se viene todo eso a la cabeza o juega todo también? En el momento me pasó todo muy rápido, todo muy rápido, muy rápido La verdad que no tuve tiempo de pensar en nada, estaba pensando solamente en el partido y nada más Bien metido Sí, 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 no se me oclusó nada Los ojos estaban todos puestos ahí, además Sí, ni cuenta, me di entre a ver qué pasaba, hacer lo mejor posible y nada más Bueno, y después cuando entraste al vestuario, ¿cómo estaba el celular? Estallado Sí, estaba toda la gente de mortero, de la zona Me imagino que tenías, a ver, tenías, fotos de la pantalla Sí Algunos que te había grabado un pedido, todo, ¿no? Sí, estaba todo, aparte tuve la suerte de poder hablar al final del partido y también estaba el video de eso, fotos, todo tipo de fotos, así que, toda la gente, todo Buenísimo, lindo, ¿algún mensaje en particular que te gustó o que te sorprendió? Que dijiste, che, mirá que lindo No, la verdad que me haya sorprendido, no Sí, me sorprendió el apoyo de tanta gente que no pensé que era tanta que me seguía o que siga el club La verdad que hay muchos hinchas de Vélez mortero y me sorprendió Bien, morteros, ¿eh? Sí, bien, 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 muy bien A ver, vamos a esa historia, vos llegaste con esto que es famoso de que hace mucho tiempo Vélez no sacaba arqueros inferiores que llegan a la primera, siguió con Alan, ahora con tributo, ahí está Tommy Figueroa también a la espera de su oportunidad, pero vos fuiste uno de esos arqueros que Vélez fue a buscar Había una carencia de arqueros y te fueron a buscar y viniste, ¿cómo fue toda esa etapa? Sí, la verdad que yo, allá se hace un torneo en Embalse, que es en Río Tercero, me parece, si mal no recuerdo Y en ese momento estaba Sea Pais y estaba, digo, Medina, estaban de captadores Y me trajeron una prueba acá y en ese tiempo estaba Kisluk, entrenador de arquero, probó él, no sé por qué Estaba ahí y después me dijo, bueno, vení, eso me probé en diciembre, me dijo, bueno, vení en enero Y estaba Ricky Baliño también y con Guido Thompson, en sexta creo que Y después viene Rania, Juan Rania, y ahí tuve todo ese año con Rania, y nada, nos llevamos muy bien Y después, bueno, tuve la suerte de atajar enseguida, en sexta Final de la primera parte de Vélez TV, y no te olvides que cualquier duda que te quieras sacar de cómo está la institución, cómo está Vélez En la actualidad te la podés sacar en la Asamblea Informativa del 2 de junio, que se estará desarrollando en el cuarto piso a las 19 horas 30 minutos Agendate 2 de junio la Asamblea Informativa en el club Ya seguimos con más Vélez TV Colchones, canon, colchones, canon Solo con canon me duermo yo Porque con canon yo me renuevo Canon, canon es mi colchón Ayo, en octobre 29.5 Tomás, canon, comis ¡Gracias! Comenzamos la segunda parte de Vélez TV No te olvides que toda la información del Fortin la encontrás En el sitio oficial velezarfield.com.ar En las diferentes redes sociales y en Vélez Radio El programa oficial por AM1220 Ecomedios Con Carlos Martino y Dioguitian Hay más Vélez TV ¿Estás decidido a venirte? No había ningún tipo de duda Ni tu viejo que te decía No, quedate acá, después vemos ¿Ya vos lo tenías en la cabeza? Ya de chico Mi vieja se daba cuenta de que me gustaba el fútbol Y siempre me acompañó en todo momento Y nada, cuando surgió esta oportunidad La verdad que le dije No quiero venir, no hay otra cosa No hay vuelta ¿Alguna condición? La típica, sí, pero tenés que estudiar Sí, la del colegio La del colegio es siempre la típica Pero tuve la suerte de que Estuve acá, no estuve en la pensión Estuve con una familia Que es la familia Lencina Y entonces estuve hospedado con ellos todo un año Y me bancaron y todo siempre ellos ¿Y cómo era eso con la familia Lencina? Nada, muy bien Muy bien Estaba, tiene marido que se llama Hernán Así que, y ella Laura Tiene una nenita Y nada, era como criar un hijo más Claro Era eso Me imagino que son parte de los que te llamaron Sí, 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 mandaron saludos Así que no, me he agradecido yo también Ahora, en morteros ¿Cuánta gente reclamó el buzo de arquero? No, bastante Es uno, es uno Y para sacárselo a Carlitos es una cosa Sí, pero no Igual te lo dieron, ¿no? Sí, 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 lo tengo No reclamamos a Carlitos ahora Nada De la utilería No tiene problema Carlitos Pero no, hay un reclamado buzo O guante, pantalón, cualquier cosa Esperen que es el primero Encima lo fue entero Fue un rato Espérenme, ¿no? Fue un 30 minutos fue el primero Claro, y bueno Lo reclamó mucho ¿A quién va? No, a mi vieja ¿Tú vieja? Sí, mi mamá Ahí está Sabemos lo que nos pasa Todo lo bebí Nada me calmó la sed Ya tomé el barril A un círculo Tiene su reloj Truco Mavera Vélez Arranca la última fecha Para el fortín Va Colacha La pone para Pavone Está en la puerta del área Le pega Pavone Despacito Las manos de Sebastián Bertoli No entiendo La tiene Pavone Fue para la bomba Bomba que la pone para Pavone Está Ahí está el tanque Lo tiene por el medio El tigre ¡Va! Lo llegó Romero Cuando matilla El pase Pavone Y viene quedando ahora Para Toledo Por el otro lado Le muestra la patita Va por un lado Va para el otro Va a tirar al centro Escapa bien Toledo Sigue Toledo No se le va Ahí está Toledo Se va con el pega De su urlo Por arriba Se lo vio en el camino Viajero espacial Perdido en el espacio Aguanta Por allí Pavone No puede En el área La pierde Con Ferrari La sofre Reviado del remate Ahora ya quedó fuerte Para el equipo de Forestelo La tiene Pavone La pone entre la línea Para la bomba Y va Y le recupera la bomba Le ganó Mazuero Pasa bala La pide por el medio El tigre Se le durmió el tigre Porque la sacaba Sí, creo que no jugamos mal Si hubo uno que tuvo que ganar Creo que merecimos ser nosotros Porque tuvimos más chance de gol Pero bueno A veces se pudo jugar A veces no No, no es mala No es mala Principalmente porque Venimos creciendo Porque venimos manteniendo El cero de nuestro arco Hace unas cuantas fechas Y el equipo fue mejorando Así que Tengo que repetir La idea nuestra era ganar el partido No se pudo dar Pero el rendimiento del equipo Fue muy alto No queda parado Vélez La juega Juveiro Por arriba buscaba Ahí viene buscando ahora Pavone La abre de cachetada Ahí viene buscando Trepich Le pegó el arco a las manos De Bortoli Se frena y enganche Va Toledo Se suelta Toledo Sigue Toledo Pégale Le pegó Toledo Bortoli En el primer palo Se queda con el balón Aguanta el tanque Se pone de frente La abre toda bien Ahora para Toledo Está en el área Toledo Viene corriendo Cufré Atiene Toledo Le quedaba atrás la pelota Se engancha Toledo Le va a pegar al arco Pégale Le pegó Toledo Bortoli En dos tiempos Se queda con el balón Tiene el tigre Romero Tiene el tigre Romero Por arriba La tiene de arriba Palo Palo Se lo ha perdido Colacha En el palo Pegó la pelota El segundo Cambio Se retira con la diecinueve Más que el tigre Romero Está muy aplaudido Por la gente Luego de siete fechas Jorge Coco Correa Ahí la tiene Cufré Lanza Largo para Pavón Y lo tomaron No se vea Le dice Ah bueno Ah bueno Me pareció Le digo Me pareció clarísimo Soy viajero espacial Perdido Lo le queda a Correa Le pegó el arco Coco Y se le abrió la pelota Quedó parado Muy contento Con la temporada Muy contento Con los muchachos Por la entrega Que han tenido En todos estos meses Ahora Del Marenga Viene pasado Por arriba Nasuti Desviado No Desviado No Se lo perdió Nasuti Se puede sacar Algo positivo De este semestre Que bueno Se hizo esa gran cantidad De puntos Y donde bueno Se siga afianzando una idea Cuarto marca al final El árbitro del encuentro Aquí en Linear Bien, mirá Las clases son mixtas Más allá de ser mixtas Tienen distintos niveles De entrenamiento Entonces Lo ideal es que el profesor Focalice En cada nivel Para adecuar La intensidad Del trabajo Todos los profesionales Que estamos acá Sabemos hacerlo Somos todos Profes de educación física Y estamos para eso La parte de fitness Es recomendable De los 15 16 años Para arriba Siempre tenés que tener Un apto médico Y para los más chicos Que En nuestra actividad Los más chicos Serían de 15 16 17 años Adaptamos las actividades Y las intensidades Para inscribirte Averigua por los combos De fitness Que abarcan Aquagym Spinning Team de running Musculación Y clases de fitness grupal Todo eso Belesanos Los espero Lunes, miércoles y viernes 8 y cuarto Por la mañana tempranito Spinning 9 y cuarto Entrenamiento funcional Lunes, miércoles y viernes Y los mismos días Aquagym A las 10 y cuarto Y a las 11 Después martes y jueves Ya por la noche Te estoy esperando A las 5 de la tarde En aquagym En gap Glúteos y abdominales Y piernas Una clase localizada Intensa A las 6 de la tarde A las 7 Spinning De la tarde Y a las 20 horas Hit Un montón de horarios Los sábados A las 10 de la mañana Team de running Nuevo Tenés que venir Infaltable A las 11 Spinning Y a las 12 Training Bike Sábado completísimo De mucha intensidad Training Bike Mitad de trabajo En bicicletas Y mitad de trabajo En pista Buenísimo Super Los espero a todos Gracias ¿Siempre arquero? No Jugué Arranqué de 9 A los 4 años Jugué de 9 Todo ese tiempo Después Tuve un año Sin jugar Y después Volví a jugar Ahí en vecinaleste Que es el club de barrio Después pasé Barrio Norte Y después fue En tiro federal De mortero ¿Y por qué te pasaste Al arco? ¿Te dijeron? ¿Por qué hubo el arco? ¿O había algún arquero Que te gustaba? No Había un partido Que fuimos a jugar Y estábamos perdiendo Por muchos goles Y yo me calentaba Enseguida Perdíamos 6 a 0 Me acuerdo otra vez Me calenté enseguida Y entonces Agarré los guantes Y me mandaron al arco Me acuerdo que el técnico Era Suárez Era en los barrios Y mandé al arco Y ahí quedé ¿Y ahí quedaste? Ahí quedé Me gustó Y chau Y quedaste en el arco Y te gustó Y ya está Me gustó y ya está Y fuiste aprendiendo Los secretos ¿Por qué es un puesto Con muchos secretos ¿No? Es raro Es raro Es complicado Es único diría yo Claro Bien Aráñez ¿Es el apodo? Es el apodo Que tengo acá ¿Acá? Exacto ¿Quién fue el encargado De poner Aráñez? ¿Y si hay un motivo? ¿O no? No, y acá Cuando vine En cesta Apenas llegué Me lesioné El hombro Entonces Entrenando Qué sé yo Me tiré una pelota En el ángulo Y la saco Y estaba El hacha Fuchs En ese momento Yo estaba recuperando Y entonces Oh, araña Me dice Yo nada Viste Me reía Llegaba Hace dos semanas Que estaba No tenía Ni vos Mudo Y yo me reía Entonces Cuando tuve la suerte De entrenar un par de veces acá Ya estaba el Pupi Y el Pupi Entonces me empieza a llamar así Araña Y ahí empiezan todos Y quedó ahí Y quedó Y quedó Ahora Reconocida Araña de Mortero Sí ¿De Mortero? ¿Hay otro apodo? ¿Dejamos allá o no? Y allá me dicen Peter Porque cuando jugaba de chico Viste Yo soy flaco ahora Imagínate Más chico Era más flaco Y jugaba de nueve Entonces Tenía un compañero Que se llama Iván Cravero Y me puso Peter Crouch Ah Desde ahí sacó El apodo Bueno Está bien Si te pone un día vacío de nueve Sos Peter Claro Y te vayas al arco Queda la araña Claro Bueno araña Lo mejor Felicitaciones Salgamos mucho Muchas gracias Respondiste bárbaro Y bueno Y ahí estás Estás en la pelea Sí Estamos luchando día a día Y esto Tiene que seguir Bueno dale Lo mejor Muchas gracias Final de Vélez TV Terminamos un nuevo capítulo Del programa oficial del Fortín Con toda la actualidad de Vélezana Estamos preparando Lo que va a ser La cobertura De la pretemporada Los amistosos Del equipo de Christian Bacedas De cara al próximo torneo Como siempre Estaremos mostrándote Toda la intimidad Del Fortín Y nosotros nos despedimos Con un homenaje A Pichino Carona Imágenes De un goleador De un histórico De la Vía Azulada Que será presentado por Autocatedrales Expertos El Fía Plan La concesión de la amiga Del hincha del Fortín Hasta el próximo Vélez TV He just drove off Sometimes I ran my mouth off A bit Too much Of what did I say Well you just Lacked it on It was all okay It was all float on okay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!